hola soy fj yo les traigo el f106 delta dart de los estados unidos de la colección de aviones de combate de salvat vamos a ver el fascículo de esta entrega número 25 de la colección de aviones de combate de salvar el combate f106 delta dart de los eeuu como digo la entrega número 25 de esta colección que va a contar con un mínimo de 60 aviones y acá en el fascículo vamos a ver un poco de las especificaciones de este gran interceptor este caza aéreo como lo es el f106 delta dart con esas clásicas alas triangulares en forma de delta se llama así por el triángulo que forma por la letra delta del alfabeto griego acá en la parte central a dos páginas podemos un poco de este modelo con las especificaciones contando un poco también el armamento y este diseño tan particular genial de ala delta como digo el armamento con los misiles de cuenta este interceptor un avión realmente muy bueno supersónico diseñado para hacer el interceptor definitivo acá vemos un poco de los aviones del mundo en este caso de la fuerza de francia estos aviones están hechos en escala 1 100 y ahora vamos a pasar a ver a este genial modelo del f-106 delta dart con esas particulares alas en nuestra base giratoria bueno vamos a ver al f-106 delta dart de los eeuu de la colección de aviones de combate de salvat podemos ver que modelo está genial con esas alas tipo delta que cuenta este tremendo interceptor un avión con mucha historia a principios de los 70 hasta los 80 donde tuvo una vida útil genial como interceptor aunque más adelante fue desplazándose por los aviones polivalentes multi funciones acá podemos ver los detalles que cuenta este avión con unos diseños realmente unos globos geniales se puede ver algunos detalles está bárbaro la pintura que cuenta este avión realmente lo hace lucir muy bien con la clásica estrella de las fuerzas de los eeuu acá se puede ver la tobera de este avión y las alas clásicas triangulares tipo delta que acompaña a ese fuselaje increíble una de las características de esta colección es poder moverlo cambiar la posición y el ángulo de vuelo con la peana que cuenta los aviones así quedan geniales para poder variarlos en la posición esta es la entrega número 25 de las mínimos 60 con la que cuenta esta colección y están realizados en 10k o sea plástico metal inyectado acá se puede ver algunos detalles en la parte de abajo de las alas el fuselaje de este avión está lleno de detalles un avión realmente muy bonito vemos que en la base cuenta con el nombre del avión podemos sacar las estradas de aire que cuenta este gran casa acá se puede ver el morro el mismo y la cabina de un piloto para este avión es para un solo piloto la verdad los diseños de pintura está genial pudiendo mover este avión la verdad está bárbaro la escala de estos modelos es uno siempre acá vemos el morro la parte de fuselaje de este avión interceptor que tuvo una vida útil hasta mediados de los 80 este avión supersónico con las alas tipo delta es altamente recomendable bueno este ha sido el f-106 delta dart de los estados unidos de la colección de aviones de combate de salvat espero que les haya gustado los invito a suscribirse a mi canal y darle like si quieren nos vemos en el próximo vídeo